¿Estás dispuesto a ser un profesionista comprometido con el entorno sociocultural y proponer formas creativas de rescate y difusión de elementos culturales que dan identidad a los diversos grupos sociales? Elige estudiar la trayectoria de estudios multiculturales que oferta la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán do Campo y que contempla tres ejes formativos. Investigación sociocultural, gestión cultural y periodismo cultural. Consulta las bases en www.ucienegam.edu.mx ¡Decide ya ser multiculturales! ¡Gracias!